¡Suscríbete al canal! Suscríbanse, denle like, compartan y comenten para poder saber si esto les gusta, por lo que ya para no perder más tiempo, comencemos de una buena vez. Empezando con una de las leyendas urbanas más conocidas de los videojuegos, ya que fue de los más sonados, tanto es así que hasta ahorita, hay gente que sigue comentando de eso. Estoy hablando obviamente de la canción de Pueblo Lavanda original, la cual según su historia, las primeras ediciones de Pokémon Red y Green acababan de ser lanzadas al mercado. Estas fueron las causantes de que más de 100 niños japoneses en el verano de 1996 se suicidaran, debido a que al llegar a la ubicación conocida como Pueblo Lavanda en el juego, esta tenía una melodía con altas tonadas, las cuales generaban ciertas distorsiones en el audio que solo los niños de 7 a 12 años eran capaces de escuchar. Estas distorsiones, se decía que provocaban sangrado de nariz, dolor de cabeza, entre muchos otros problemas. Lo que desencadenó una enfermedad remada, el síndrome de Pueblo Lavanda. La policía, al investigar el caso, le preguntaron a los padres de cada niño, que era lo que había sucedido antes del incidente. Los padres alegaban que sus hijos estaban muy enganchados al juego. Se analizaron varios de esos cartuchos, y en todos la memoria interna del juego, situaba el último estado del jugador del Pueblo Lavanda. Por lo que después de todo lo ocurrido, en las siguientes versiones del juego, se decidió modificar la tonada de la música justo en el momento específico, para así evitar nuevos problemas. En la primera edición recordada de los juegos en los que estaba presente el tono de Pueblo Lavanda, oculto en el código del juego hay un Pokémon sin nombre que solo se identifica por su número asignado. 731. El Pokémon solo se puede encontrar en dos lugares. Uno se muestra en la figura 1, Ruta 7. La trigésima primera baldosa de hierba, que está enmarcada en rojo en la imagen, tiene un 100% de posibilidades de entrar en una batalla con el Pokémon 731. Se desconoce si esto se debe al código del juego en sí mismo o lo pusieron los programadores a propósito. Otra forma de encontrarlo es usando el Glitz Missigno. La falla de Missigno implica que un anciano te muestre cómo atrapar un Pokémon. Debido a que Old Man toma el lugar del nombre de tu personaje en la memoria del juego, el nombre de tu personaje se mueve a la memoria, lo que determina qué Pokémon salvajes se muestran. En la isla Cilabara hay una estrecha franja de tierra en la que se pueden capturar Pokémon salvajes, pero no tiene ningún Pokémon específico asignado. Por lo tanto, aparecerá un Pokémon que corresponda al valor hexadecimal de tu nombre. Si tu personaje se llama Gesea, en minúsculas, encontrarás al Pokémon 731. El Pokémon en sí es extraño por naturaleza. De hecho, usa el Sprite del Ghost, junto con algo de estática intermitente. Sin embargo, unos 20 fotogramas se convierten en una serie parpadeante de imágenes de baja calidad. Se han incluido dos de los más claros, las figuras 2, 3 y 4. La figura 2 parece ser un hombre parado sobre una mesa sobre la que descansa algo difícil de identificar, tal vez un cadáver. Tiene las manos sobre este objeto desconocido y también tiene lo que puede ser una máscara quirúrgica sobre su boca. Esto refuerza la teoría de que es un cuerpo en el marco. La figura 3 parece ser una imagen de baja resolución de un edificio. La figura 4 es posiblemente una de las imágenes más extrañas, una imagen de la bandera imperial japonesa con los dos símbolos kanji que significan emperador en la esquina inferior derecha. Otros fotogramas de la animación que se pueden hacer incluyen más imágenes de médicos, cadáveres y edificios. El tema de la Vendertown se reproduce todo el tiempo durante la batalla, aunque se acelera tres veces. Si uno intenta atrapar al Pokémon, el juego se congelará. Después de reiniciar, la pantalla de título del juego habrá sido modificada, mostrando solo estática y el tono hace elevado 10 veces. La mano blanca es uno de los supuestos tres efectos visuales presentes solo en unas pocas impresiones de la edición primeriza de Pokémon Ready Green. Se dice que fueron añadidas de forma secreta por unos programadores del juego, y que de hecho a estas tres animaciones se les atribuye la no poca carga de ser responsables en parte de los suicidios de aquellos niños japoneses en el verano de 1996. Pues bien, la mano blanca estaba supuestamente programada para aparecer en la tercera planta de la torre de Pueblo Lavanda. Según se dice, la imagen de la mano blanca representa una mano paralizada y algo de caída, con un detalle sorprendentemente preciso. La mano arrancada de su cuerpo, la carne sale del extremo de la mano, y los tendones cuelgan de la muñeca con extremado realismo para ser un sprite de 8 bits. Este sprite, que actúa como Pokémon, posee 4 animaciones. La aparición, el grito que normalmente emiten todos los Pokémon antes de una batalla, y dos ataques. Estos ataques reciben el nombre de Puño Fist, y brutal. El ataque puño responde a la animación de esa propia mano, recogiéndose en forma de puño y dirigiéndose a tu Pokémon. El ataque brutal, sin embargo, parece carecer de muchos fotogramas en la animación. La mano parece abrirse, cortándose. Al poco tiempo, reaparece cerrada de nuevo. No se ha podido encontrar ninguna grabación de tales animaciones, pero sí existe lo que parece ser el sprite sacado de la ROM 1.0 de la mano blanca. A menudo referido como su código, el enterrado vivo se iba a encontrar en la etapa final de la torre Pokémon, en lo que ahora se ha sustituido por el fantasma del Marowak. De acuerdo con las secuencias de comandos que se le asignaron, el modelo del enterrado vivo estaba destinado a ser el jefe de la torre. Una vez llegando a la planta superior, la siguiente conversación se habría producido. Estás, aquí. Estoy, atrapado. Y estoy, solo. Muy solo. ¿No te gustaría venir conmigo? Después de esto, se habría iniciado la batalla. Una vez en vista de batalla, el modelo del enterrado vivo parecía ser un cadáver en descomposición que intentaba arrastrarse fuera de la tierra. Se ha programado para tener dos manos blancas, un hengar y un muki que por extraño que parezca, los protocolos para las acciones de enterrado vivo después de haber sido derrotado, no fueron escritos. En el caso de que el jugador lo derrotara, el juego se congelaba. Sin embargo, un final específico fue escrito por un programador desconocido al perder la batalla. En este final, el enterrado vivo exclama, por fin, carne fresca. Seguido de varias líneas de galimatías, el cual es un lenguaje extraño. Luego, arrastra al personaje del jugador al suelo que lo rodea. La escena se termina con una terrible imagen en el fondo en el que se podía observar como el enterrado vivo devoraba al jugador. Misigno o Ketsuban en la versión japonesa, es un Pokémon Glitch que aparece en los juegos de la primera generación. Este se asignaba a espacios de memoria que contenían Pokémon que aún debían ser programados sobre dichos espacios. Es por ello que Misigno, posee características genéricas tales como no aprender ningún movimiento por nivel o no evolucionar. Sin embargo, otras características de Misigno, tales como su sprite o sus stats, son aleatorias debido a no haber sido asignado un número de Pokédex válido. Por ejemplo, el sprite de Misigno, consiste en un bloque de píxeles corruptos con forma de una L al revés. Misigno, no existe como un Pokémon propiamente dicho, y no aparecerá nunca en el anime o similares. Muchos jugadores de las primeras ediciones de los videojuegos de Pokémon para la Game Boy encontraron a Misigno, explotando pequeños errores del juego, por lo que se cree que en las ediciones de Pokémon rojo, azul, verde y amarillo, los programadores asignaron 190 espacios para 190 Pokémon que eventualmente verían la luz, pero al final tan solo 151 espacios fueron cubiertos por Pokémon reales y los 39 restantes permanecieron como Misigno, de ahí que se cree que Muna iba a pertenecer a la primera generación junto con Musarma. Misigno es conocido por aumentar en 127 unidades del objeto que se encuentra en la sexta posición de la mochila, lo cual ocurre debido a que su número de la Pokédex de 00 genera una flag de encuentro errónea que afecta a uno de los bits de la memoria que pertenecen a los datos de la mochila. Así, se podía obtener rápidamente muchas más derviles, pepitas, caramelos raros u otros objetos valiosos o de muy difícil obtención. Similarmente, la flag errónea de captura de Misigno coincide con la flag de encuentro de Kiwan. Misigno es también conocido por corromper los datos en el Hall de la Fama, lo cual presumiblemente se debe a problemas durante la descompresión de los gráficos de Misigno. Otras fuentes asignan a Misigno, a otro Lips del juego conocido como Islas Fallo, afirmando que puede aparecer por estas zonas, lo cual es totalmente falso. Islas Fallo, a diferencia que la creación de Misigno, es un error del juego en el que en el mapa aparecen unidades gráficas aleatorias y sin sentido, pero estos dos errores no están relacionados. El glitch del verdadero Entrenador Invencible es un fallo de programación perteneciente a la primera generación. Este se trata de un rival imposible de vencer aún con trucos. Aparece en las versiones roja, azul, amarilla y verde. Primeramente, el Entrenador Invencible no es absolutamente nada, tiene la misma formación que Misigno. Solo que una forma física, su nombre es Shazafax 4ZZ4ZZZZZ4, ordinariamente se le conoce como Shaxx, debido a sus caracteres indescifrables, se trata de un Entrenador Grinch. Originalmente programado para ser el rival de azul, si tú lo escogías como personaje, cosa que decidió por borrarse, aún así este quedó suprimido como Misigno Yeme. Solo aparece si intentas hacer el glitch de Rito, podrás escapar lanzando una Pokeball, pero cualquier cosa que hagas, enfrentarte a Pokémon o a Entrenadores, traerá de nuevo a Shaxx, lo que significa que una vez iniciado no puedes deshacerlo. Shaxx, cuenta con 6 Pokémon en total, lo que lo hace un Entrenador completo. Al realizar el glitch, tu tarjeta se suplantará por la de él la que muestra que posee todas las medallas, y 5 entradas al Hall de la Fama. De sus Pokémons solo se conocen 4 ya que, al entrar en batalla tus Pokémons, cambian a Bulbasaur este nivel 125 con el ataque Explosión, lo cual hace imposible ganarle punto. Aún así, sería extremadamente difícil ganarle con tu equipo común ya que él posee, un Charizard M entre los niveles 265 y 300, el cual es una variante de un Charizard común, es extremadamente poderoso no solo en nivel sino en vida, este tiene 65535 de HP, su tipo es glitchy fuego, siendo solamente de fuego puro, por lo cual no sabe ataques de tipo volador, al tener Pokémons de tipo planta es muy difícil derrotarlo, solo con 2 explosión llegarías a debilitarle. Un Cloyster entre los niveles 65 o 75. Este es un Cloyster común que con una simple explosión quedará fuera de combate. Un Slowbro de entre los niveles 75 y 85. Este sí es una variante de uno común, teniendo más vida de lo ordinario, aún así si tienes algún Pokémon con arañazo podrás vencerle luego de realizar explosión con otro Pokémon. Y por último tiene un Hynx de entre nivel 75 o 85. Un Hynx extremadamente rápido, ataca en primer lugar que su adversario, sin importar el nivel y es el último Pokémon conocido de este entrenador, conoce Puño y Hielo, el cual debilita a los Pokémons tipo fuego, aunque no sea muy efectivo. Según la leyenda, cuando Pokémon saldría al mercado, se podría controlar a azul como a rojo, cada uno tendría la misma historia pero con diferente rival, sin embargo, la tecnología de la época no era la suficiente y decidieron esconder los datos esperando que nadie los encontrara, el nombre del rival se dañó cambiando a una serie de códigos binarios y parte de letras y números, así fue como nació Hzats. Mucho tiempo después, cuando se empezaron a conocer los glitch, provocaron una abertura entre los archivos bloqueados y los normales, dando la posibilidad de dejar en libertad a Hzats. Para mantener su equilibrio, le fue programado un Charizard M, el cual sería invencible para que el juego no se cuelgue, aún así su equipo se completó con diferentes Pokémons al azar. Muchos creen que Azar sería el verdadero nombre del glitch, al entrar en combate, los Pokémons del entrenador se alteran como si se enfrentaran a un misilio. Y mantienen estable a Hzats, pero a su vez dañan el sprite del entrenador. Verán, soy un simple estudiante universitario que vive solo en un departamento. Estaba muy entusiasmado por la salida de Argold y SoulSilver en Estados Unidos. Así que me sellé de todos los medios y el internet fuera de propósitos escolares. Estaba ocupado con la escuela, y al estar pobre en ese momento, no pude comprar SoulSilver cuando salió. Luego de que mi año escolar terminase, ordené SoulSilver en Amazon, por lo que tardaría una semana en llegar y decidí que durante ese tiempo jugaría mi versión cristal en Game Boy Color. Aunque, recordé que hace mucho tiempo mi mamá lo tiró a la basura porque le dije que la batería murió, y estaba muy molesto por eso. Tiró también mi versión plata, así que todo lo que tengo es mi Game Boy Color, así que fui a GameStop y compré una versión de Pokémon plata usada, pues era el único juego de Pokémon que les quedaba para el Game Boy Color. Aunque por alguna razón el juego solo costaba 10 dólares, muy barato para estar en GameStop. Fui a casa y decidí empezar mi viaje nostálgico. Aunque, aquí fue donde todo comenzó a ponerse algo bizarro y la razón de por qué están leyendo esto. El logo de Game Freak empezó de forma normal, pero se congeló ahí. Pensé que el cartucho tenía algún error o algo así, así que lo apagué y lo encendí. Volvió a pasar de nuevo, así que intenté presionar ahí esta tuna y otra vez, y luego todos los botones. Eventualmente el logo se desvaneció y hubo una pantalla negra como por 5 segundos. Luego, en lugar de ir a la pantalla usual del menú, me encontré en un juego previamente salvado, que era raro pues la mayoría de estos cartuchos perdieron su batería hace unos años. De todos modos, no me quejaba, pues elegí la opción de continuar para ver que había hecho el tipo previo. Primero revisé su información de entrenador. Su nombre eran solo 3 puntos suspensivos. Vi su perfil y aparentemente tenía 999 horas de juego, así como 16 medallas, 999 mil, 999 pokédólares y los 251 pokémon registrados en la Pokédex, incluyendo a Meo y a Celebi, por lo que llegué a la conclusión de que, o había usado trucos, o de verdad era el mejor entrenador de todos. Revisé sus pokémon para poder ver, si poseía un equipo muy poderoso. Para mi sorpresa vi 5 Unowns y un sexto pokémon llamado Arry, o Gat de Brisa en español. Esto debía ser alguna broma cruel de la persona que jugó esto por última vez, pero entonces decidí revisar los perfiles de esos pokémon. Como lo esperaba, eran diferentes letras Unown, todos de nivel 5. Nunca fui experto en el alfabeto Unown, pero identifiqué que juntos deletreaban la palabra Leaf. El sexto pokémon resultó ser un Kindacuil, el cual se veía normal, pero era de nivel 5, con solo un PS restante y dos ataques. Chirrido y destello. No sé por qué lo llamaron Arry, pero en ese momento no me importó. Lo más espeluznante fue que a pesar de que el volumen estaba al máximo, ninguno de los pokémon tenía sus chillidos usuales. Solo silencio. Habiendo tenido suficiente del equipo, lo cerré. Estaba en lo que parecía una habitación dentro de la Torre Baysprout. Aunque por alguna razón no había NPCs alrededor, y algo más aterrador era que el pilar en el medio no se movía, solo estaba de lado. No había música, no había salida o escalera, o al menos pensé que no había. Caminé por algunos minutos buscando una salida. Esto no era una habitación que hubiese visto antes en la Torre. Intenté revisar mis ítems para encontrar una cuerda huida, pero la bolsa estaba completamente vacía, y de hecho tampoco habían pokémon salvajes. Finalmente logré encontrar una escalera, que estaba tras el pilar. La pantalla se puso negra y finalmente empezó la música. Tuve un escalofrío, pues reconocí la melodía como la radio 1 ohm, que es el sonido que escuchas cuando se oye una determinada frecuencia en la radio al estar en las ruinas alfa, donde se encuentran los 1 ohm. De inmediato me di cuenta que no era una transición de carga, sino una habitación oscura que necesitaba del movimiento destello. Antes de que siquiera me pusiera a trabajar en ello, de inmediato chequé mi pokegear para cambiar la melodía a algo más relajante, pero resulta que no había una radio, teléfono o time card. Solo estaba un mapa en el que por ahora llamaré gold. Este estaba de pie en medio de pura oscuridad. Pero luego recordé que Kindakuil poseía destello, así que encendí mi pokegear e hice que lo usara. No vi ningún mensaje diciendo a Ria usado destello. O algo por el estilo. La habitación se encendió, y rápidamente me arrepentí de haberlo hecho. La habitación era de un color rojo brillante sangriento con un camino lineal hacia el sur. La escalera que usé para llegar no estaba en ningún lugar. No tenía otra opción más que caminar al sur. La pantalla se ponía más oscura con cada 20 pasos que daba, hasta que finalmente llegué al final, donde había un cartel. Lo leí, y decía Turnback Now, lo que en español significa, date la vuelta ahora. De pronto me pidieron responder sí o no, pero no había pregunta, así que respondí sí, pues no sabía que estaba preguntando, y la pantalla se oscureció de nuevo, haciendo un sonido como si estuviera subiendo escaleras. El sonido de la radio 1-1 se detuvo, y en unos segundos fue reemplazado por la música menos tétrica de la Pokéflauta. Estaba en otra habitación oscura, pero me aguanté el aliento y usé destello de nuevo. De pronto, me indicaron que Arby se había debilitado. Lo que era raro pues no recuerdo que hubiese condiciones de estado como veneno en él, y claramente no estaba en batalla. Revisé rápidamente mis Pokémon y de pronto él no estaba en mi equipo. De hecho, tras investigar, ninguno de mis Pokémon estaban ahí, habían sido reemplazados por 6-1-1 de nivel 10. Hice lo mismo que antes y leí los 1-1. Y gracias a ello descubrí que mi nuevo equipo ahora decía Hidayek traducido al español como él murió. De cualquier forma, tras ese cambio tétrico, la habitación se iluminó para revelar que estaba en una habitación muy pequeña que parecía solo de 4x4. Las paredes de la habitación eran de ladrillo gris, como si estuviese dentro de algún hueco. Fuera de la habitación aparecían tumbas similares a las de la Torre Pokémon de Pueblo Lavanda en las ediciones roja, azul y amarilla. Caminé por la habitación y presioné A, pero nada pasó. Había llegado a la conclusión de que esto era claramente un Jack, y que algún loco se lo había vendido a GameStop. Aún así, mi curiosidad me obligó a seguir. Revisé el perfil de entrenador de nuevo para encontrar que el sprite de Gold no tenía brazos. También parecía menos concentrado, más bien, un poco triste y vacío en una forma que no sé cómo describir. Por alguna razón, ahora decía que tenía 24 medallas, algo que era claramente imposible ya que el máximo era de 16. Luego de unos minutos de vagancia sin rumbo, mi personaje de pronto giró e hizo la animación de la cuerda huida, solo que en lugar de volar hacia arriba, mi personaje giró hacia abajo lentamente, como si se estuviera hundiendo. Luego de esa pantalla, la música se detuvo. Tras aterrizar finalmente, el sprite de Gold ahora tenía un color diferente. En lugar del color rojo usual, parecía completamente blanco, incluso su piel. Es como si viniera de los juegos sin color del Game Boy puestos en el Game Boy Color. Revisé el perfil, y ahora, resulta que este había perdido las piernas, y tenía lo que parecían ser lágrimas sangrientas bajo sus ojos. También decía que ahora tenía 32 medallas, algo que me empezó a preocupar, pues este cambio de número parecía representar algo importante. Revisé otra vez mis Pokémon, que ahora eran 5 Unowns y un Celebi nivel 100 sin mote. Los 1 Unahora eran de nivel 15 y deletreaban la palabra Dain, o en español que significa, muriendo. Revisé al Celebi, era un Celebi Shiny, excepto que este solo tenía la mitad de su sprite. Un brazo, una pierna, una antena y un ojo, y además, solo tenía un ataque, el cual era Canto Morta. El área en la que estaba era la Torre Belsprout con el pilar central inmóvil como antes, excepto que ahora todo parecía aparentemente rojo. Caminé hacia el norte por lo que parecía ser una eternidad, pero que eventualmente terminé encontrando a algunos MPS genéricos, los cuales estaban alineados a un lado, mirando el pilar inclinado en medio. También eran blancos, y no pasaba nada cuando intentaba hablarles. Seguí hacia el norte, hasta que el pilar finalmente aparecía cortado, con el personaje de rojo un poco transparente en el sitio. Fui hacia él y sin siquiera presionar a, la batalla dio inicio. La música comenzó de nuevo, esta vez como la radio Unown pero tocada al revés. El sprite trasero de Gold era similar al frontal, con los ojos sangrientos, la piel blanca y con la falta de los brazos, mientras que el de rojo era el mismo que en juego original, excepto que transparente. El texto simplemente mostraba la frase quiere pelear, como si él no tuviese nombre. Ambos solo teníamos un Pokémon, lo que es raro pues juraría que tenía varios Unowns. Micele Bishinby salió, convenientemente con el sprite a la mitad también. El sonido de que este aparecía como un Shiny y su animación eran diferentes, como si se estuviera usando el ataque chillido consecutivamente. Rojo envió a su Pikachu macho aparentemente normal, excepto que era de nivel 255 y su sprite parecía triste y con lágrimas en los ojos. Más que el usual menú de comandos, solo se me dio la opción de usar ataques, puesto que Celebi solo tenía uno, el cual elegí naturalmente, pero como Pikachu era de nivel 255, él atacó primero. Pikachu usó maldición, bajando su velocidad e incrementando ataque y defensa, aunque ni siquiera estoy seguro de que Pikachu pudiera siquiera usar ese ataque. Celebi usó canto mortal en 3 turnos, ambos Pokémon quedarían noqueados. Ya en este punto, no podía siquiera ir de vuelta al menú de pelea, pues la batalla continuó sin mí. Y de hecho, también noté que no había animación alguna. Pikachu usó el ataque flagelo que no hizo mucho daño a pesar de su nivel e incremento, pues su salud estaba al máximo. Celebi usó canto mortal, aunque no pasó nada, puesto que ya la había usado. Pikachu usó frustración, el cual hizo un montón de daño, dejando a Celebi con menos de 10 PS. Celebi usó divide dolor, algo que me sorprendió, puesto que Celebi ni siquiera tenía ese ataque para empezar. Ahora Celebi y Pikachu tenían cerca de 150 PS. Pikachu usó mal de ojo, que no hizo nada. Como esperaba, gracias a los efectos de canto mortal, mi Celebi se debilitó, excepto que en el texto decía Celebi ha muerto, y en lugar de la animación ordinaria de la caída de la pantalla, el sprite trasero de Celebi se desvaneció. Por alguna razón, Pikachu aún estaba ahí a pesar del canto mortal, y al parecer yo no había perdido. Pikachu terminó usando el ataque mismo destino más allá del límite de 4 ataques. Luego de eso decía que Pikachu había muerto, y se desvaneció lentamente. Aparentemente, yo gané, pues el sprite transparente de Rey apareció pero lo único que dijo fueron 3 puntos suspensivos. En ese momento, de plano me asusté, ya que ese mismo sprite transparente de rojo estaba decapitado, dejando nada más que su cuerpo. La batalla acabó en ese momento, y se desvaneció junto con la música. Estaba de vuelta en el overworld, con otro cambio en el sprite del protagonista, este estaba transparente como rojo, así que rápidamente revisé su perfil, y ahora lo único que quedaba era su cabeza, con el resto del cuerpo como si fuera un fantasma. Su cabeza estaba enfocada un poco, mostrando un vacío negro en sus ojos, y dejando ver que ahora tenía 40 medallas. Regresé y revisé los Pokémon, descubriendo que ahora todos eran un Allshiny de nivel 20, los cuales deletreaban la frase No More, que en español significa, No más. Estaba en lo que creía que ahora era algo cercano al final. No había música tocando, pero que por alguna razón me sentía como, si hubiese algo ahí que podía escuchar. Estaba en mi habitación en Pueblo Primavera. Tal vez finalmente podría jugar adecuadamente, pero a quien engaño, sabía que este despiadado hacker había hecho algo. Caminé por la habitación para interactuar con las cosas, pues tenía miedo de bajar las escaleras, para ver que me esperaba abajo. Nótese que dije caminé, pues mientras el fondo se movía, Gold no movía sus extremidades transparentes al avanzar, solo se movía flotando como los fantasmas que salen en la vieja mansión del Bosque Betusto en los juegos de Diamante y Perla. Como esperaba, la radio, la computadora y la TV no funcionaban, así que no tenía otra opción más que bajar. Terminé en el mismo nivel de la casa, y todo parecía normal, excepto que la mamá del jugador no estaba. Tras fallar el interactuar con cualquier cosa en la habitación, decidí salir. Para mi sorpresa, la puerta del sur hacia abajo no funcionó, y en lugar de eso caminé de lleno por un vacío, por lo que continué moviéndome al sur para ver qué rayos estaba pasando. Mi casa se desvaneció mientras caminaba al sur hacia la oscuridad. Fue espeluznante que, cuando entré al vacío, el contorno de la Sprite de Gold se haya vuelto blanca en contraste con la oscuridad. Eventualmente, llegué a un área blanca y el Sprite de Gold se tornó blanco y transparente de nuevo, así que decidí continuar hacia el sur sin pensar detenerme. Luego de un viaje larguísimo al sur, finalmente encontré algo. Era el Sprite regular de Gold. Le hablé y este me dijo. Adiós por siempre. Y luego se desvaneció. Mientras eso pasaba, se mostró un mensaje que decía. Signos de interrogación usó pesadilla, que en ese momento, era algo que no parecía imposible. Gold hizo otra animación de cuerda huida, mientras se deslizaba hacia abajo lentamente como al principio. Ahora estaba de vuelta en el cuarto hueco rodeado de tumbas. O diría que estaba ahí, pues no estaba el Sprite del personaje. Caminé pero nada se movió, ni un ruido al golpear la pared. Revisé mi perfil de entrenador, sin absolutamente nada que quedase del Sprite de Gold. Decía que tenía cero medallas y todas las imágenes de los líderes de gimnasio de Yoko en el fondo habían sido reemplazadas por calaveras. Revisé mis Pokémon, que ahora eran 6-1-1 de nivel 25. Como esperaba, decían una frase que me atreví a leer. I am dead, que en español se traduciría como, estoy muerto. Tan pronto como regresé al Overworld, la habitación en la que supuestamente estaba, se cubrió con los mismos bloques de las paredes. Entonces descubrí exactamente qué era esa habitación, cuando el texto final decía Rip. La habitación era una tumba enorme, rodeada por otra tumba. Gold ya estaba muerto. Murió presumiblemente unos años después de que venció a Rojo. Él era un joven entrenador que, a pesar de todos sus esfuerzos, al recolectar tantas medallas e intentos de ser un maestro Pokémon, fue incapaz de evitar el destino inevitable de la muerte, y todos sus esfuerzos fueron eventualmente olvidados por la próxima generación. Fui incapaz de escapar de ese texto sin importar qué presionara. Intenté resetear el juego, y lo mismo pasó, así que decidí rendirme finalmente y dejar esa horrible pesadilla. Luego de esa experiencia, jamás volveré a ver con los mismos ojos a los Unum. Se podría decir que sólo la primera generación tiene mitos y leyendas, pero la segunda generación me mostró que tan aterradora puede ser la verdad. Eventualmente disfruté SoulSilver inmensamente, pero aún no puedo dejar de pensar en la lección de vida que me proporcionó ese juego hackeado. Y bueno gente, ese ha sido el vídeo de hoy, no olviden suscribirse, dar like, compartan y comenten para así saber que tanto les gusta esta nueva sección en el canal. Ya sin más, yo soy el loquendero random y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!